73, La Habana, un patio, cualquier edad, donde vive la gente, donde se siente el ambiente, vivir, sufrir, sentir, pero diferente, país de lágrimas, de arte y alegría, donde se mezclan los modos, religión y mucha sabiduría, aprendemos a ser personas, artistas, pero todos somos hermanos, estamos juntos, somos un amado. Concombo, maú, pa'er y e o, pa'er y e o. ¿Quién hallao los dos, agua los dos míos? ¡Gracias! 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 ¡Huyendo! ¡Gracias! 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 Quisiera yo hablar con Dios Pa' que me quise este calor A hoy más día que calor ¡Ago! 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 Romper el macho, compay! ¡A! ¡Cambia! Fale fusión, dades conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.